Por AM1220, Ecomedios, comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos, en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta Auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, o mejor dicho, buenas tardes Nuevamente aquí en Ecomedios AM1220, La vida en cada paso Es el programa número 7, hoy 14 de octubre Gracias a la audiencia en general por estar con nosotros Bueno, aquí necesito a mi técnico ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien Bien, ¿empezamos? Bien Se me desconectó y quiero saber quiénes están conectados hoy en la radio Para yo mandarles mil saludos a todos ustedes Y aquí tengo a Carmencita a mi lado ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien Maestra Reiki Gracias Y podóloga, ¿no? Qué lindo Y también tenemos a nuestra querida locutora Ana María Echevarrieta Acompañando con tu voz hermosa y melodiosa Y bueno, todo lo que sabes Bueno, muchas gracias Carlos, buenas tardes Buenas tardes a todos Bien, y también hoy nos acompaña, que es la segunda vez La colega Paola Gómez Gracias Pao por estar acá Gracias Carlos por la invitación No, no, está bien Bueno, vas a tener que poner unas monedas o algo Porque esto no es gratis No Bien, qué lindo programa Yo lo digo, ¿saben por qué? Porque tenemos la respuesta de muchos colegas Y la audiencia en general La verdad, felicitándonos todo el tiempo Y agradeciendo que exista un programa así Porque es una manera de estar conectados con el mundo podológico Y yo la verdad que lo hago con mucho cariño y mucho amor Pero tuve muchas preguntas, muchas preguntas Y no digo peleas En los mensajes por WhatsApp de muchísimos colegas Del último programa Que el último programa se tocó un tema de la pedicuría y la podología Yo quiero aclarar Yo no estoy para querer plantar una bandera sobre un tema Y ser rígido en mis pensamientos Todo lo contrario Lo que el mensaje mío y mi pensamiento Por eso dije, son mis convicciones Es siempre es el tema de incluir y no de excluir Y tener esa sensibilidad Con aquel que está haciendo podología O mejor dicho pedicuría En un ámbito inóspito En ciudades lejanas o en pueblitos Y que realmente es alguien que es mamá Tiene dos o tres hijos Tiene un maletín Y con eso se la rebusca Y esa realidad existe Existe Pero tampoco este tipo de pedicuras Como se quiera llamar O puedo esteticistas Tampoco están Digamos, atravesando el área En forma desmedida Y cometiendo errores y graves No, lo que nosotros hacemos Es de mejorar Esta población Digamos De colegas Que son colegas para mí Por supuesto Pero que tienen toda la posibilidad De realmente aprender De mejorarse Y transformarse De eso se trata Por eso No piensen que puedo estar en contra Y al contrario En contra de la podología formal Cómo voy a estar en contra Si lucho a favor De una mejor profesión Y para que todos Realmente estemos bien Y nos podamos juntar Yo a veces digo Si yo fuera Ministro de Salud De la Nación Y vienen y me dicen Bueno, tendríamos que eliminar De alguna manera A toda la pedicuría Informal O podología informal Y la primera pregunta Que me hago es Bueno, ¿cuántos podólogos hay? ¿Cuántos hay? ¿Podemos cubrir La necesidad social De determinado lugar geográfico? ¿Podemos? ¿Podríamos? No Entonces, bueno Mientras tanto Entonces hay que Aumentar la población podológica Para que ese problema Se solucione Yo por eso digo Hay muchas maneras De enfocarlo De verlo Y yo no quiero ser Un perseguidor De gente Que realmente Está trabajando Y lo hace dignamente Es verdad Tendrían que estudiar Si, se está haciendo Yo trabajo para eso Para motivar Incentivar Y transformar A esa persona Que estudie Que se mejore Y de eso se trata El país nuestro Es muy grande Muy grande Y todos Todos nos necesitamos Carmen No es ¿Cómo lo ves también? Porque es una opinión Muy Es muy serio El tema Es muy delicado Yo lo entiendo Y mucho más Para aquel Que estudió Muchos años Esta profesión Y entonces Se siente invadido Yo creo Yo creo que pasa Por un tema De seguridad Personal Ajá Como podóloga Aprecio tanto La pedicuría Como la podología O sea Sí Agradezco la podología Que me puso En un nivel Pero Bien Todo el tiempo Que yo fui pedicura Realmente Pude trabajar Perfectamente O sea El inicio De un podo Cosmiatra Un podo Esteticista Es la intención Después va a mejorar Su recurso Pero la intención Es que quiere Colaborar A mejorar La calidad de vida De un ser humano Y eso no tendría Que ser un cartel Podóloga Pedicura La intención De sanar De armonizar De acompañar A un paciente Que está sufriendo Yo creo que pasa Por cada uno Es una opinión personal Sí, sí, sí Te entiendo Y bueno Pero acá A mi lado Tengo a A Paula Gómez Yo recuerdo Paula Gómez Que vino Me acuerdo En el instituto Nuestro Impoar Paula ¿Cómo es el tema Tuyo? Vos eras Una pedicura Sí, yo Comencé Como pedicura Después en el año 2011 Fui a Impoar Conocí Impoar Y la verdad Que me encantó Y hasta ese momento Era una Podo Esteticista ¿No es cierto? Y la verdad Que Siempre traté De hacerlo Con mucha Responsabilidad Me preocupé Por Por aprender Cada vez más Y eso es lo que Sin dudas Hace óptimo ¿No es cierto? Por todos los Podocosmiatras Podesteticistas Pedicuros Podólogos Inclusive Tratar de que Se mejoren Día a día Y eso es lo bueno Y la inclusión ¿No es cierto? De todos Tratar de que El pedicuro El podocosmiatra También Si puede En algún momento Estudien Porque eso Los va a ayudar Y los va a mejorar Como persona Y como profesional Bien Yo podría decir Entonces Que Paola Yo a vos Te incluí Porque te incluí No te excluí Y te di clases Para mejorarte Entendiste el mensaje Y por eso estudiaste Si ¿Dónde estudiaste? Y yo estudié Primero en el Instituto Mitre Hice Podología En ese momento De dos años Que era el número De resolución vieja Que tenía En ese momento En Instituto Mitre Y después Como se le agregó Un año más A la carrera Fui por ese año Y lo hice Que ahora Lo estoy Lo sigo Lo estoy por terminar En la UNL En la Universidad Del Litoral Quiere decir Que Vos fuiste una rescatada Si Bueno Eso es lo que yo De alguna manera Quería decir ¿Sabés cuántos Rescatados hay En el mundo De la podología? ¿Y sabés cuántos Me negaron? ¿Entienden? ¿No? Es como que Vos Es como que Baneas no existió Te olvidaste De todo lo que aprendiste Bueno De eso estoy Ya lo sé Pero a mí no me preocupa Porque yo lo hago Por el ego No Lo hago por la inclusión Lo hago porque Todos tenemos derechos Lo hago porque Tenemos que estar En el cuidado Primordial De la salud De nuestros pacientes Saberlo hacer Porque eso es Saber hacer Nuestro trabajo Y lo tenemos que hacer Profesionalmente Con conciencia Y con dignidad Que es lo que yo Siempre enseño ¿No? Y que mis pacientes En mi primera Consideración O sea Es lo mejor Que tengo Y es la primera Consideración La verdad Actuar con Conciencia Con honestidad Con dignidad Y es la bandera Que yo llevo Adelante Pero Mi país Que es Porque hay que Acostumbrarse a decir No Este país Mi país Cuando decís Este es como que Yo estoy fuera de No En mi país Necesito Colaborar con él En la sociedad A la sociedad A la población Con mi trabajo Mejorar Lo existente Y transformarlo Paola Se transformó ¿Cómo se transformó? Claro Se transformó De una Pericura A una Podóloga Y luego A una Podotecnóloga Y vas a seguir Seguramente En la licenciatura Para mí Eso es un orgullo Y este orgullo Lo tengo De siempre Porque Tengo muchos Colegas Que me lo valoran Me agradecen Y me dicen Yo A partir de Optium A partir de Impuar Que fue La otra época He transformado Mi vida Y Realmente Tengo Una carrera Sustentable Cuando habla De sustentable Habla de La economía O sea Que es una carrera Que Si la sabés manejar Es Maravillosa Y es lo que yo enseño A todos mis alumnos Así que bueno Qué importante Que estés presente Paola Justo Se dio el tema Sí Déjame decir algo Que cuando yo Me acuerdo Que había ido A conocer Impuar Me encantó Y ahí yo A partir de ahí Empecé a estudiar Porque vos Nos decías A todos los alumnos Que estudiemos Que hagamos la carrera Y bueno Por ese motivo Fue el incentivo Que me Vos me diste Ese incentivo Para seguir estudiando Así que gracias Claro La salud Y el bienestar De nuestros pacientes Es la prioridad Es lo máximo Es la prioridad Totalmente Y además Lo que dijiste De De cómo Nuestras Podocosmiatras Podoesteticistas Podólogas Han cambiado La vida Económicamente Porque ese es un recurso Que aún las mamás Que tienen sus hijitos Pueden Mientras los chiquitos Van al colegio Pueden trabajar Y generar Y eso es gracias A la posibilidad Que se le dan Los cursos En forma inmediata Porque Aprenden tan bien Las técnicas Que pueden trabajar Eso Después pueden estudiar Pero en el mientras tanto Tienen que vivir Y eso es lo que Optium les da La posibilidad Bien Ahora te doy la palabra Anita Sí, como no Pero antes Vamos a saludar Tengo un listado Acá ya largo Bueno, bueno Elsa Noemí Ponce Hola, buenas tardes Carlos, qué lindo Escucharte Gracias Medina María Delfina Bastián Torres Olga Manganelli Esther Barroso Silvia Martínez Silvia Martínez Por otro lado Bueno Moni Urcade Evangelina Cáceres La salud de nuestros pies Silvia Duré Bueno De Tucumán También Medina María Delfina Es de Tucumán Digamos De Concordia Evangelina Es de Concordia Bueno Evangelina De Concordia Bueno Llegamos a todo el país Y esto para mí Es una maravilla El otro día Hablaba con Antonio Yapura Que es nuestro Distribuidor De productos Y a la vez Da clases Da clases Y colabora Con la podología En Córdoba Antonio Yapura Un gran Tipazo Él está La verdad Colaborando Con nosotros Adriana Camaño Adriana Camaño En Comodoro Rivadavia También Un saludo Adriana También llevando la bandera Option El método Porque cuando decimos La bandera Están llevando El método La forma De trabajar De abordar Un pie Estamos también En La Pampa Allá en el sur Con Elis Barrueto O alguien Maravilloso Un ser maravilloso También Donde ayuda A todos los colegas De la zona sur Al igual que Adriana Camaño Es tan lindo Y en Tucumán Bueno Tenemos también A Romina Fratura También colaborando Y enseñando Un método Adriana López También la mamá Y bueno La verdad No me canso De decir Lo bien que hacen A la podología Y difundiéndola En todo nuestro país Ya vamos a hablar Después de cada uno De ellos Porque Ellos cumplen Una función Muy importante Y son muchas semillas Digamos De formación De profesionales Donde se van Perfeccionando Día a día Y estas semillas Están floreciendo Yo creo que es El despertar De la conciencia En el alma De la persona Pedicura Podocosmeatra Podóloga Se despertó La conciencia Y Optium Le permite Un método Para que empiece A ejecutar Que empiece Después siga Pero puede empezar Y en su empezar Empieza a beneficiarse Entonces Eso es lo que La gente Tiene que valorar Muy bien Muy bien Bueno Anita La verdad ¿Quién auspicia Este programa? La vida en cada paso Es auspiciada Por Optium Avenida Rivadavia 6176 Para mensajes Consultas Preguntas Inquietudes 1136 1136 52 26 1136 79 52 26 Optium Que lindo Vos estabas escuchando Atentamente La conversación Claro Tenés Merece Crees que podés Opinar algo Sobre el tema Que no es tu tema No es tu profesión Pero Si entendés La problemática Que tenemos nosotros Los podólogos Si por supuesto Fundamentalmente Porque Mis piecitos Pasaron por las manos De una de tus colaboradoras En Optium Entonces puedo decir Y apreciar La calidad En el trabajo La atención Esa Mirada puesta En los piecitos Y acá es Pasa este tema Pasa el otro Tienes que hacer esto Tenés que hacer otro Para mejorar Y estamos hablando De la vida en cada paso Para mejorar los pasos Bueno, que lindo Está hablando De la staff De nuestros profesionales Y uno de ellos Uno de ellos Que son todos De alguna manera Digamos El procedimiento Sigue siendo el mismo Con la personalidad De cada uno Por supuesto Las manos De uno y de otro Van Difieren Pero siempre Con la misma tendencia La misma manera De proceder Y trabajar La técnica Y el producto Exactamente Paola ¿Vos algo Que quieras agregar A toda esta problemática? Y no Si querés Podemos hablar Un poquito De la patología No, no, no Eso yo Después te lo puedo pedir Pero no Sencillamente Me decís No, Carlos No, bueno Está bien No me sale nada No me sale nada No te esfuerces No necesitamos No, me sale nada Si querés O sea Ella dirige el programa No, no, no Si querés Bueno Le hacía falta Un poco de humor Al programa No, no, no Estábamos muy Con mucho protocolo Así se empieza Viste Un cachito Un cachito Mañana se me programa Y yo me voy a mi casa No, todo bien Vamos Bueno, acá estamos Con Silvia Martínez De Mendoza Que lindo Saludazo Aquí también Bueno Evangelina Cás Si les decíamos Rocío O Sud Bueno Maru Pareca Florencia Rosas Débora Lucero De San Luis Débora Lucero De San Luis Un saludazo San Luis Qué lindo Bueno Hablando de eso Estabas mencionando Los productos O sea Quien auspicia Pero también Quien apoya Y colabora En forma de permanente Por lo menos de este lado Quien colabora Permanentemente Con nosotros Es esta empresa Maravillosa Que se llama Mundial Mundial Tiene toda la línea De productos En lo que refiere A cuchería A cuchillos A tijeras A alicates Todo lo que tiene que ver Con la manicuría Y en el caso Nuestro En podología exclusiva Tiene En exclusiva Tiene este alicate Que es el alicate Recto El 776 Y el exclusivo Modificado Para las Onicocriptosis O desencriptados De las uñas Esto los podólogos Que son especialistas En esta área Saben de qué se trata El alicate Especial 776 Es un alicate Que realmente Está preparado Y adecuado Específicamente Para llegar A profundidad Cuando hay que Desencriptar Las uñas Las uñas Por supuesto Enclavadas En enclavamientos Perionguiales En la famosa Onicocriptosis O uñas Encarnadas Bueno Seguimos A ver A ver De paso Me gustaría Que hagas una promoción Anita Sí, como no Masterclass ¿Tenés por ahí Lo del Masterclass? Tengo, tengo Sí, Carlos Masterclass 13 de noviembre 16 horas En vivo En el mes de la diabetes Crear conciencia Optium Ofrece una charla De patologías Poco comunes Y habituales Que se presentan En nuestro consultorio El podólogo Carlos Alberto Vanegas Presenta Diabetes Queratodermia Ictiosis vulgar Sí, tal cual Correcto Ictiosis vulgar Ictiosis Quiere decir Ictiosis Piel de pescado Es cuando hay grandes O sea Pequeñas descamaciones La vulgar Es pequeña descamación Pero hay descamaciones Que son prácticamente La piel de pescado Ah, perfecto Pitiriasis Rubra Muy bien También Tenemos tilomas Y elomas Onicomicosis Onicocriptosis Informas y consultas Por WhatsApp Al 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Reitero La fecha Es el 13 De noviembre A las 16 Horas En vivo Carlitos Muy bien Bueno, un saludo a Noemí Martorano Buenas tardes a todos Bien, un saludo a Martorano Abrazo querida Eugenia Escaramalis Infaltable Y nos está mandando un saludo A todo el equipo Escaramalis siempre está presente Gracias Sabés que te queremos mucho Eugenia Bien Difundí también el programa Para que otros colegas Se enteren de lo que estamos haciendo Eso es muy bueno Que los colegas también colaboren En difundir nuestro programa Bien Hablando ahora un poco de patologías ¿No? Porque sería bueno Siempre en la primera media hora A ver, ¿cuánto tenemos? ¿Cómo pasó el tiempo? Este Hablando de patologías En nuestra primera media hora Y vos, Paola Que habías tirado algo Pero Yo quisiera Vos que sos una Aparte Das clases En Option Y eso es un orgullo para mí Que tenga una profesora A mi lado Espero traer Próximamente A Otra Viviana Viviana Mónica Mafia A Mariana Marianita Meyer También A Leonardo Stafolani Andreita Durán Y por qué no Algún profesor del interior del país Que venga visitando Así que Si alguna vez Un jueves Andan por aquí Mis distribuidores Y profesores La radio Por supuesto Van a estar sentados aquí Te decía Teniendo ya dos minutos Por cerrar La primera parte del programa Paola En tu experiencia La confusión Que puede haber En un consultorio En lo que tiene que ver Con las uñas encarnadas O encriptados Periombiales Y las uñas compresivas En poquito tiempo tenemos Si Tenemos Una patología Que es muy recurrente Y que El paciente Obviamente La confunde Porque no sabe Y estamos hablando De la uña Involuta Y compresiva Si Que es una uña Que se confunde mucho Con la Onicocriptosis Que es la uña encarnada Si Muchas veces llega un paciente Y te dice Tengo la uña encarnada Y cuando vos observas El dedo Y no ves ninguna herida Porque Justamente La uña encarnada Que es la Onicocriptosis Genera una herida En El tejido Y La compresiva No Esa es la gran diferencia Que tiene una de otra ¿No es cierto? Y como decía recién La uña compresiva Es una uña Muy recurrente Y que Además es crónica Para el paciente Esto lo quiero aclarar Porque el paciente Que tiene una uña Involuta Compresiva En sus laterales No se va a solucionar Si Si hay técnicas paliativas Que ayudan a Descomprimir la uña Pero es una uña Recurrente Y crónica Si Bien Bueno Lo que dijo Paola En pocas palabras Es una uña Que comprime Al tejido Generando dolor Y esto es por un exceso De curvatura Es una hipercurvatura De la lámina umbral A veces se hace cónica Y se le llama Uña involuta Por supuesto Tiene soluciones Podológicas Y cuando no las tiene Se requiere Se requiere De la cirugía En el próximo bloque Vamos a hablar de esto Porque ya estamos En el cierre De la primera etapa Que me parece Fuimos Pasó rápido ¿No Ana? Si Pasó muy rápido Hay tanto por hablar todavía Y tanto por difundir Bueno, muy bien Estamos cerrando entonces Y nos vemos En un ratito En cinco Menos de cinco minutos Estamos con todos ustedes Gracias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El Pueblo de Alto Handicap Ya comenzó Y este sábado 16 A las 16 horas Se jugará La gran final Del 81 Abierto de Tortugas Y los protagonistas Serán la Adolfina Saudi Y Arlestina Shohor ¿Por qué te cuento esto? Porque Umint forma parte De esta gran final Y a través de Instagram Arroba Grupo Umint Podés ganarte Algunas De los 20 pares De entradas Que están sorteando Simplemente Tenés que seguirlos En Arroba Grupo Umint En Instagram Bueno Seguramente Arrobar amigos Hacer comentarios Y si sos socio de Umint Vas a tener doble chance Bueno Umint forma parte Del Abierto de Pueblo de Tortugas Se juega la gran final Y vos tenés chances Gracias a Umint Pass De poder disfrutar De los dos mejores equipos De los últimos años En el polo de alto hándicap Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Umfis Vamos a cuidarte En Umfis Venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la Provincia Estamos Juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Cristian Gribaudo Candidato a Senador Provincial Por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos que aunar fuerza De todos aquellos argentinos Que creemos en otro país Y que tengamos como meta Trabajar todos los días Para que ese país Que le dejamos a nuestros hijos Sea mucho mejor que este Porque la única vida Que tenemos para vivir Es esta Esa es la única vida que tenemos Y no la podemos desperdiciar No la podemos desperdiciar Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a Senador Provincial Por la Quinta Sección Electoral Horacio Tacone Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Movilizadas conquistamos La legalización del aborto Ni un paso atrás Frente al oscurantismo Y el ajuste Con la fuerza de la marea verde Vamos por todos nuestros reclamos En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina Del Plaza Jordano Y Godard Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Bueno, nuevamente Acá estamos Acá estamos Qué lindo programa Me gustó Me gustó Estoy contento Bueno, acá estoy mirando nuevamente Tenemos de Corrientes A Bastián Torres También Qué lindo Lidia Maciel Un placer escucharlo Desde Río Grande Tierra del Fuego Mirá vos Viene al sur Es increíble Es increíble Bueno Están hablando que Hay muchas colegas Marce dice Estoy ansiosa esperando El masterclass Ya reservé Tengo mi vacante Acá Juan Carlos Juan Carlos Huelcha Como siempre Escuchando los saludos Desde Río Gallegos Provincia de Santa Cruz Qué lindo Unificar la podología Así Me encanta Estoy cada vez más feliz Gracias colegas Por estar con nosotros Y por seguirnos Siempre Estábamos Con Paola Que vos Habías mencionado El tema De la uña Involuta La uña Arrollada Y también dije Que podológicamente Tiene algunas soluciones Y Digamos A ver Paola Yo lo sé Obviamente Como no lo voy a saber Pero me gustaría Que lo digas vos Como profesora Como alguien Que explica esto ¿Cuál es tu método El mejor método Para cambiar La curvatura De la uña? Bueno Cuando Buscamos un método Justamente Para cambiar Esa curvatura Que comprime Y que viene Desde la matriz De la uña Y esto es muy importante Para que sepan Que esa matriz No la podemos cambiar Esto solamente Se cambiaría Con una cirugía Pero nosotros Podemos ayudar ¿Y cómo vamos a ayudar? Con diferentes técnicas De ortonixia Y una de ellas Es la fibra De memoria molecular Justamente También llamada Lengüeta expansora Que justamente Es una fibra Que lo que genera Es una expansión Sobre la placa ¿Sí? Justamente Se coloca Sobre la placa En el nacimiento Y esa es la técnica Que nos va a ayudar Justamente Con esta patología También hay otras ¿No es cierto? Bueno Ahora me toca a mí Sí Perdón ¿Puedo? ¿Cómo no? No, no Si agarra el micrófono No, no Por favor Sí Es verdad Que lo hacemos Con fibras De memoria molecular Y nosotros Ahora para el podo clínica Vamos a mostrar Digamos Mostrar Ya la estamos haciendo La fibra nueva ¿No? La F1 Que es una maravilla De fibra Y está funcionando Muy bien Para las Arrolladuras Muy importantes De uñas Y donde tienen Una alta tracción Son fibras De alta tracción Que hay que tener Inclusive cuidados Y mucho más Cuando hay barquillas Bruscas Que también Lo estamos Haciendo Esto Realmente La técnica Se llama Se denomina En la podología Ortonixia Ortonixia Es análoga A ortodoncia En odontología La ortodoncia Endereza dientes Y la ortonixia Endereza uñas Claro Cambia la curvatura De las uñas Por supuesto Tenemos Una combinación Que nos da Para hablar De la técnica Vago Que es una técnica Que desarrollamos Que Paola Tuvo una idea Y yo Aporté otra idea De mejorar En el caso De las uñas Arrolladas Durante años Y crónicas La uña Terminaba No adhiriéndose Al lecho Y tenía Un lecho Muy apelmazado Muy 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 Un tejido Horrible Que no Permitía Que la uña Se adhiera Con normalidad Y nosotros En conjunto Logramos Desarrollar La técnica Que ya lo vamos A hablar Futuramente Y por supuesto En los cursos Está Y A ver Hablando de podoclínica Anita En el teatro Astral De Buenos Aires Podoclínica 2022 El Renacimiento Optium Presentará Las grandes Novedades Para el surgimiento De una podología Más conservadora Y ultramoderna A la brevedad Daremos Mayor información Que lindo El año que viene Teatro Astral 4 de diciembre Ya van a estar Las entradas A la venta En cualquier momento La preventa Por supuesto Con descuentos especiales Va a estar todo Siempre al alcance De todos los colegas ¿Cuál es el teléfono Para consultar Con respecto A cualquier información 11 36 79 52 26 11 36 79 52 26 Por supuesto Que ahí Se van a conectar Con María José Y con Andrea Silva Son las que están Contestando las preguntas En forma permanente Y quitando Todas las dudas Que los colegas Puedan tener Sea de congresos Sea de cursos O de talleres Venta de venta De venta de productos Sí De lo que sea Bueno aquí Me están mandando saludos Micaela de Misiones Micaela de Misiones Paola te mandan saludos Durete te manda saludos Dice Micaela de Micaela de Misiones Buah No vamos a decir todo Porque no terminamos No terminamos A ver Carmencita Yo soy Soy reikista Sí Y yo practico el reiki Pero Yo no tengo las palabras Para explicar Qué es el reiki Bueno El reiki Es un sistema De armonización Natural Milenario Pero vos sos maestra Yo soy maestra docente Ahí está Yo no soy maestro Vos sos maestro practicante ¿Qué quiere decir El maestro practicante? Que practica En el diario vivir Los principios del reiki Muy bien Paola también es reikista Qué bueno Sí Todos los que están en Option Esta mujer no sé cómo hizo Los transformó a todos Es que te cambia la vida Cuando trabajas los principios Es así Es puro reiki No, pero Explícale a los que están escuchando Quieren saber Por favor De una vez por todas ¿Qué es el reiki? El reiki es la unidad Entre el cielo y la tierra ¿Qué significa? Si vos estás armonizado Toda tu vida Empieza a estar bien ¿Por qué? Porque tu emoción Tu mente Tu espíritu Y tu cuerpo físico Va a estar bien Una emoción negativa Pasa al espíritu Y el espíritu Pierde fuerza Después la mente Empieza A estar Permanentemente Con un pensamiento Míralo al público A ver ¿Cómo es entonces? O sea Somos Cuerpo Emocional Cuerpo Mental Cuerpo espiritual Y cuerpo físico Cuando perdemos La emoción Que nos hace sacar Del contexto De estar alineados Y nos ponemos Emocionalmente negativos Tenemos una consecuencia En el espíritu ¿Qué pasa? No creo en nada ¿Por qué? Porque estoy mal Entonces la mente Empieza a replicar Si estás mal ¿Por qué no le dijiste eso? Porque no hiciste esto Bla, bla, bla ¿Y saben dónde va Toda esa energía negativa? Al cuerpo ¿Y dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Depende Nuestra sensibilidad Cada punto de energía En los chakras Que son los puntos principales Del cuerpo Tiene Un contacto Con un órgano Y lo que se enferma Es un órgano Interesante Y cuando alguien aprende Como yo aprendí Y vos me enseñaste Este Explícale ¿Qué es lo que aprende Un alumno? Sí El alumno Aprende el autotratamiento Que es Hacerse el reiki Personalmente Para estar bien Y luego Aprende Cómo poder ayudar Al otro Puede hacer reiki A las otras personas Eso es En el primer nivel Pero vos hiciste Los tres En el segundo Se aprende Simbología sagrada Y en el tercero Que es el maestro En la práctica Es cómo sanar Esa parte interna El alma de nosotros Lo que nos pasa Lo que traemos Desde mucho tiempo atrás Y entonces Con el reiki Vamos resolviendo Porque trabajamos Los principios Que es Solo por hoy no me enojo Solo por hoy no me preocupo Honro la vida Le gano la vida Honradamente Y agradezco Si uno vive Con esa filosofía De vida Vive una vida En paz Y como podóloga Amo la vida Y lo transmito A los pacientes Entonces Es muy bueno Para los pacientes Recibir Una atención De un podólogo Reikista Un podocosmiatra Reikista Un pedicuro Reikista La verdad Quedé planchado Con la palabra Me quedé relajado Total Disfrutando No tengo más nubes En la vida Veo solo un cielo azul Muy bueno ¿Qué te pareció Carlos ¿Sabes qué sería oportuno? Porque a lo mejor De todos los oyentes De la audiencia Que nos acompaña Quisieran contactarse Con Carmen Para iniciarse Pero claro Dale el teléfono Eso Vamos a ver El teléfono De Carmen Gracias No, por favor No, te lo mereces Por hoy Solo por hoy Bueno Para que tomen nota Por favor 11 54 64 06 39 11 54 64 06 39 Gracias Y si no se lo acuerdan Llaman a María José O a Andrea Silva Y le piden Me das el teléfono De Carmen El correo De Carmen Cuando la encuentro A Carmen Y te van a dar Toda la información Porque Optium Te da toda la información Vos sabés Que el correo mío No se lo pueden olvidar Porque es UniversoCarmen Arroba Hotmail.com Es muy fácil Más fácil Bueno Ojalá que Tu manera De enfocar esto Y darle Así como hiciste conmigo En un momento Muy difícil De mi vida Que aparece Carmen Por supuesto Realmente A mí me salvaste A mí me salvaste Y bueno Eso es lo que queda El rey que queda Puesto en uno Pero bueno Hay que creer Para ver Yo siempre digo Si vos creíste Eso es lo bueno Bueno Digamos ¿Te acordás Que la vez pasada Estuvimos hablando No sé si vos Te acordás A ver Creo que si Ana Hablamos Hablado del karma ¿Puede ser? O estoy confundida Hicimos mención Hicimos mención Hicimos mención Del karma Porque estábamos Hablando del destino ¿No? Y después Hablamos del karma Y yo te dije Que bueno El destino Yo no creía Lo que si creo Son en mis hechos Y en mis actitudes O en mis decisiones Mi toma de decisiones De cada minuto Que yo pueda De lo que voy tomando En mi vida Es la consecuencia Y la respuesta De lo que estoy Y como estoy ¿Vos sabés que tengo acá Algo que traje? Que es impresionante Fijate vos En cómo estaba yo de mal Y esto quiero que Que lo sepas Cuando yo estuve mal Dice así No tengo razones Para vivir Vivo porque Porque me despierto Y porque respiro Escuchá No, no, terrible Mi vida Está malgastada Desperdiciada Vivir así Es vergonzoso Peor no puede estar Estaba desconectado Yo me sentí Que estaba desconectado De Dios O del universo Fijate vos Esto yo lo escribí En una época Muy difícil De mi vida Y te faltaba La unidad Entre el cielo Y la tierra Te habías corrido Distraído Porque a veces Nos corremos Estaba desconectado Sí Porque a veces Estamos distraídos No estamos perdidos Cuando tomamos Conciencia Que algo nos distrajo Ahí nos alineamos Y ahí volvemos A empezar Qué lindo Sí, contame No, no Estaba pensando En esto del tema De cuando nos apartamos De nuestro eje El reiki Contribuye Para Alinear Alinear Y hacernos retornar A nuestro eje Todos tenemos un eje Pero a veces No, por distracción Como bien lo dijiste vos Nos distraemos Miramos para otro lado Y nos apartamos Pero tenemos que estar Siempre en nuestro eje Y el reiki ayuda Para eso Y para muchas cosas más ¿Vos sabés que estoy recordando De eso? Porque es un libro Que yo estoy escribiendo Que empecé a escribir A los 24 años Algunas secuencias Y ese libro Tiene partes Y se llaman astillas Entonces El libro Se llama Revoltijo de emociones ¿Sabes? No, no, no El revoltijo de emociones Sí Tiene muchas astillas Y en una de las astillas Habla De que una voz Me salvó Una voz Bueno Lo dice el libro Pero en esa voz Me salvó También habla De cómo yo me sentía Caminando por la calle corriente Nunca me olvido Y dije Quiero ser como un iceberg Que el sol me derrita Y me disuelva En el océano de la vida Y esa fue la entrega Cuando uno decide eso Es porque decís Yo no puedo Entonces entrego Y cuando uno entrega Recibe Si supiéramos Que es tan fácil O sea que yo me derretí Como un hielo Y para que no exista Nada de mí Pero sí Cada partícula De mí fundida Siga estando En el universo Es muy loco Pero esto estaba En esos momentos Que yo escribo Esta astilla Que por supuesto Lo voy a editar El libro Voy a editar El libro Se llama ¿Cómo es? Revoltijo De fusiones Imaginate las astillas Ojo Hay que tener Que da con las astillas Porque te agarra una Te clava Te perfora Yo me acuerdo De un local De ropa Que se llamaba El revoltijo Que vendían ropa En constitución Me acuerdo Genial Sí, sí Es verdad El revoltijo Me hiciste acordar Qué interesante Bueno ¿Qué te pareció eso? El revoltijo Muy bueno Me encantó Lo voy a editar El libro Lo voy a hacer Y lo que pasa Que A ver Cuando uno escribe algo O cuando uno pinta O cuando uno Hace una escultura O cuando crea música Y pasa por las emociones De tu cuerpo Totalmente Y yo Yo te digo Yo escribía Por emociones Y de siempre escribí Yo estaba los domingos Encerrado Escribiendo En vez de salir por ahí Muy loco Estaba Muy encerrado Pero No me drogaba Ni nada Pero lo que sí me apoyaba Era en la música A mí la música Me movilizaba Me movía Y me creaba Inspiraciones Que la música Irradia ¿No? Entonces fíjate Que en lo que es El péndulo hebreo Que es otra técnica Hay que irradiar La letra Las irradiaciones De las letras sagradas O de la música Cambian El estado emocional Sí Es lindo Te digo La verdad Escribir Es deslizar A través de la pluma No se dice la pluma Pero bueno A través de la silvapén De la bique De la bique Deslizar Deslizar esas emociones Que cuando estás compenetrado Aparece la creación Unos tienen creaciones A través de la pintura Como decía Otros Cantando Expresan sus emociones Yo personalmente Las expreso Escribiendo Y por eso Fui a talleres literarios Y toda esa parte Me encantaba Me gustaba mucho Bueno Pero dejando de lado A Carlitos Porque ¿Qué tiene que ver eso Con todo? Pero no Pero como es la vida En cada paso Entonces es lo que nos pasa A cada uno ¿Quién no? De todos los que nos están siguiendo Acá María Esther Píriz No se le habrá ocurrido Seguramente escribir O pintar Algún lienzo O algo ¿Por qué no? Graciela Benítez Genia Carmen Te está mandando Graciela Benítez Genia Carmen Gracias María Cristina Férez Escuchar a Carmen Te relaja La amo Gracias Es verdad Viste que ella cuando lo explicó Es como que Era un bálsamo Sos una genia La verdad que te admiro Gracias 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 por ser mi amiga Gracias por ser mi amigo Ustedes también ¿No? No, sí No nos ponemos Bueno, por favor No, no Y acá seguimos Mirá Dice Elis Barreto Música Es el lenguaje del alma Siempre decía David David ¿Dónde estés querido David? De allá de La Pampa Santa Rosa El esposo de Elis Barreto Que representa nuestros productos Representa también la línea de productos Pero no solamente eso Sino la enseñanza a colegas Para mejorarlos Perfeccionarlos Este También un saludo Que no está David con nosotros El COVID se los llevó Y bueno Para él Que nos está viendo seguramente Un saludo enorme David Te quiero mucho Un músico de primera Y aparte un hombre de paz Un hombre de Jesús Un hombre de Dios Un hombre que llevaba la palabra Y la verdad era admirable escucharlo Yo me divertía mucho Porque yo lo chicaneaba Me decía Viste como es muy estructurado Religiosamente Entonces yo A propósito Lo pinchaba Y él me decía Carlos ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Tengo lindos recuerdos de él Así que bueno Un saludo Elis Barreto Abrazo enorme A toda la gente De La Pampa Te está mandando Paola Saludos La hermosa Paola José Oscar López Muchas gracias Mirá que bien Muchas gracias Tuve la oportunidad De conocerlo Gracias Bien Antonio Yapura Gracias Carmen Por tu guía Antonio Yapura Gracias Mucha vez Lindo Antonito El lunes nos vemos Estás por Buenos Aires Lo llamé justamente ayer Para felicitarlo Porque digo Che Vas tan bien Me gusta Me encanta La verdad que Y ahora estoy comprometido Con Adriana Camaño De mandar un saludo A los futuros podocosmiatras Allá en Comodoro Rivadavia Así que ya pronto Voy a mandarte un mensajito Para todos los alumnos Lo mando ya desde acá A ver ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah Tenemos unos 7 8 minutos Muy bien Estamos Venimos bien ahora Pensé como que me sobra programa Karma Quiero que me digas algo del karma A ver Conta Karma es una palabra oriental Que significa Volver Para cumplir Lo que no hiciste bien O sea Nuestra tradición Nuestra religión No hablamos de karma Yo voy a volver tantas veces Pero a veces decimos Que karma Y sí El karma Es lo que hicimos mal Como Los orientales Y la gente que está del otro lado Vos tenés que venir Todos los días Cada minuto No es que Todos los días Juntamos karma Entonces cuando nosotros Nos iniciamos el reiki Aprendemos a No enojarnos Y no quiere decir No enojarnos Sino a Salir rápido del enojo Entonces ya nos juntamos Karma del enojo Entonces El karma es Lo que venimos A aprender De lo que hicimos mal O sea Si en otra vida Fuimos intolerantes En esta vida Tenemos que ser Tolerantes Y la vida nos pone a prueba Por eso las parejas A veces son karmas ¿Por qué? Porque te enseñan La convivencia A veces la aguantás A veces no aguantás Pero vas a juntar Más karma ¿Entendés? Entonces Interesante ¿Vos entendiste Lo que Carmen? Sí Un poco atravesado Está eso aparte Pero ¿Cómo? No, no Un poco atravesado En el sentido Que yo vengo a pagar cosas Que tengo que aprender O sea Hay una cosa que Creo que es importante Con respecto al tema Del karma Que karma Generamos Con nuestros pensamientos Y con nuestras acciones Totalmente Las que no son Positivas Y también Recibimos el beneficio Que es el dharma De todas De todos Los pensamientos Y acciones Buenas De esta vida Y para quienes creen En la reencarnación Que venimos trayendo En nuestro archivo De vidas pasadas Exacto Ahí está Ahí Le diste una forma Digamos No, porque Se me mezcló ¿Sabes con qué? Con el destino Porque si vos estás diciendo Que yo estoy En mi destino Lo voy formando yo En la medida que yo tomo decisiones Pero también Voy armando un karma Claro Ahí está En tu proceder En mi proceder Lo que dice Ana Del dharma A veces la vida Te da dharma Yo creo que vos tenés Mucho dharma La capacidad que tenés De canalizar información Y transmitirla Eso es dharma Porque Canalizás Expresás Y todo el mundo Te entiende Y esa es una capacidad Que no todo el mundo La tiene Y mi dharma Es también Comunicar Desde el reiki Desde el péndulo hebreo Desde mi libro El mensaje Eso es dharma Dar lo bueno O también te llega Una persona Que te ama Y decís ¿Cómo se llevan tan bien? ¿Qué pasó? Es un dharma Muy bien Qué lindo Me gustó Vos Paola ¿Qué opinás Con respecto a este tema? No, mucho no opina Pero Pero Qué importante Es tener esta idea De lo que es el dharma El karma Pero cuando Lo último Para cerrar Carmen Te dicen Tengo un Viste que Escuchás Y dice Tengo un karma O dice Este es mi karma Como resignado No Este señor No está bien conmigo Le mando luz Que viva hermoso Y yo trato de Ver qué hago por mi vida Que eso es lo importante Buenísimo Bueno Interesante Me están quedando Tres minutos Dos minutos y medio Una de las preguntas Que Uno de los temas Que me hubiera gustado Tratar hoy Que no se dio Pero bueno Son tantos temas De la podología Quiero decir Tiene que ver Con las uñas Antiestéticas Que en el Pre-programa Te acordás Que hicimos Habíamos hablado De las uñas Amarillas Gruesas Antiestéticas Y Un colega Me estaba preguntando Me hizo una pregunta No Una pregunta Carlos ¿Por qué no hablás De este tema En la radio En el próximo programa? La verdad que lo siento Porque me enganché No sé con qué Y bueno Ya lo tratamos La semana que viene Por supuesto En nuestro próximo programa No Lo que quiero decir Es que Es un La expresión De las uñas Gruesas y amarillas No siempre Están relacionadas Con las onicomicosis Hay Distrofias por Traumatismos Y hay una distrofia También Que tiene que ver Con la uña Que no está En buenas condiciones Que está resquebrajada Que tiene que ver Con el hipotiroidismo El hipotiroidismo Es cuando La glándula tiroides Que la tenemos aquí Bueno La radio El que escucha No lo está viendo Bueno Digamos que La glándula tiroides Lo que hace Es Es fabricar Una hormona Para después Que esta hormona Se transforme En otra hormona Y va A ser Utilizada Para el metabolismo En general De nuestro cuerpo Y las sensaciones Fundamentales De cuando estamos En una En una Situación De hipotiroidismo Es Por ejemplo Es como que Estamos cansados Perdemos el apetito Y engordamos Perdemos el apetito sexual Se nos cae el cabello La piel La piel está Seca Deshidratada Hay muchas Y las cejas En la punta de las cejas Se van perdiendo Entonces Son datos Que aparecen Engordamos Y No hay necesidad De engordar Entonces O sea Por lo que comemos Quiero decir Entonces Aquí El paciente Se hace un estudio El endocrinólogo Mandará a hacer un estudio Y a veces El estudio Da bien Entonces Da bien Pero resulta Que los síntomas Son Y ya estamos cerrando Y lo vamos a dejar Para el próximo programa Y las uñas aparecen Resquebrajadas Justamente Porque tenemos Hipotiroidismo Bien Bien Entonces Nos vamos a ver Chicas gracias Gracias Paola Gracias a todos Gracias que el técnico Me está aguantando Y yo digo Nos vemos el próximo jueves Hasta el jueves Y los quiero mucho a todos Abrazos Abrazos Y próximamente Nos veremos Y desde Corrientes Susana Llana Te mando un besito Desde Argentina Hacia Corrientes Besitos Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM 1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Banegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios